Yo hoy trabajo con Revers externas, y acá tengo un procesador que se llama Soya, que también es una cajita que tiene multi-efectos, que está bien bacán, que tiene Revers, Delays, súper interesante, y también yo le estoy mandando presets que cambien presets que ya tengo hechos ahí para mis temas, entonces mando presets, cambio de preset para mi procesador de voz, para mi multi-efecto y para mi Synth, Todo eso va cambiando, coordinado, y este es el mapa y este es el guión de todo eso, y como si fuera poco, además aquí arriba tenemos este envío que está acá, para los que no saben, todos los parámetros que están en Ableton, todas estas perillas que se ven aquí, tanto de los dispositivos como del mixer, todos estos volúmenes, todo esto que está acá, es posible automatizarlo, ¿Qué significa eso? Que se va a ir moviendo en el tiempo, a medida que yo vaya avanzando, y se hace con envolventes, las envolventes son estas líneas que están aquí, ¿Sí? Estas líneas que están acá, por ejemplo, esta es la del envío, entonces cuando vamos aquí reproduciendo, se va moviendo este parámetro que está aquí, fíjense, que es el envío, ¿ya? Y ese, el envío, es una copia de la señal, o sea, aquí está entrando mi voz en vivo, ¿ya? Y el envío es una copia de esa señal que va hacia un canal de retorno, que es esto que está acá, que es una reverb. Entonces, yo tengo escrito como un guión, cuando se activa la reverb, además de la reverb externa, una reverb específica, que hace que mi voz entre y salga, y además, lo maravilloso es que, por ejemplo, acá, en este tema, fíjense, yo ahí tengo hasta los acentos de una vocal, entonces, suceden cosas como estas. Volvamos a la interpretación en vivo, volvamos aquí. Fíjense, en la procesión es muy evidente. Fíjense como la salida de las frases de la letra se activa la reverb. Ahí, ¿vieron? Solo una vocal. Su vuelo de hija estela.